Y suena para vos, con mucho sentimiento de lirios, teco, acordeón, eso Niña cuando me miras, yo veo en tus ojitos, que estás enamorada, y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita, pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema, y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino, ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, que herrarte es mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás No sé cómo decirte Sé que eres muy bonita, pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema, y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino, ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, que herrarte es mi castigo Niña de ojos negros, niña de ojos negros, de boquita tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Chau 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 Gracias por ver el video